Y el doctor Félix Antonio Cruz Jiminyan reiteró este miércoles que el sector de Cristo Rey en el Distrito Nacional no está sumergido en la delincuencia como se ha hecho creer en la opinión pública. Cristo Rey es un barrio tranquilo, enfatizó el creador de la Fundación Cruz Jiminyan y la clínica con este mismo nombre en Cristo Rey, al tiempo que detalló que esta localidad es la que tiene más escuelas, más clubes, más iglesias y más junta de vecinos. Han querido desprestigiar este barrio, falso, agregó. El más grande de todos los hombres es el Señor Jesucristo. Y como ya se acerca el día de su nacimiento, empezamos la fiesta para recibirlo. Esa es la causa por la cual se celebra la Navidad Natividad. Todos los años se muerde. Y salimos por las calles. Cristo Rey es un barrio tranquilo. Han querido desprestigiar este barrio, falso. Es el barrio que más escuelas tiene, que más clubes tiene, que más juntas de vecinos tiene, que más iglesias tiene. Cristo Rey es un barrio de Dios. Y hoy no hacen el parque, es en el grito parque. Hay que ver esa obra. Vamos a dar inicio a la Navidad, encendiendo las luchas de la Navidad. Y el personal médico del hospital Darío Contreras se sienten atemorizados por la alta tasa de robos que se han realizado, tanto en el parque y las habitaciones del mismo, porque lo que realizan es un paro laboral en estos momentos. Denuncian los galones que el lunes sustrajeron en un vehículo de una doctora, por supuesto dos baterías de diferentes vehículos y varios retrovisores. Asimismo, manifestaron que la dirección alega que no tiene personal de seguridad para estas dichas áreas, por lo que los médicos manifestaron que no aguantan más y que decidieron hacer un paro de labores. El colegio médico quiere hacer una denuncia al país y a todo el público de que en estos días el hospital Darío Contreras ha dejado la suerte a sus médicos, sobre todo a los médicos residentes, que son los barrios vulnerables, y estos han sido víctimas de la ola de delincuencia que sacuda el país. Ha habido ataques, incluso en la emergencia, amenazas de muerte y sustracción. Estamos juntos a la delegada y a varios delegados del Colegio Médico Dominicano, que son de este hospital, trabajan aquí y conocen el mundo por dentro y lo que van a decir es de interés para todo el país. Bueno, doctora Sara Salas, delegada del Colegio Médico Dominicano y vicepresidenta electa por la provincia, por el Colegio Médico Dominicano. Nosotros estamos cansados ya de no tener seguridad para nuestros residentes. Para ellos que hacen el trabajo no tienen seguridad en los parqueos, donde los desaprensivos vienen y les sustraen sus pertenencias, les sustraen los retrovisores de los vehículos, las baterías, los alternadores, van a la emergencia, lo amenazan, lo agreden, entran a los quirófanos, ellos haciendo su labor a amenazarlos. Entonces estamos cansados de eso y necesitamos seguridad para nuestro presidente, porque ellos no están mentirando, ellos están exigiendo seguridad para poder realizar su trabajo. Así es que nosotros exigimos como Colegio Médico Dominicano, representantes de que a los residentes se les garantice su seguridad física y la seguridad a sus bienes, como son sus vehículos. La sociología del hospital Dr. Darío Contreras es indignante y es impotente ver cómo realizando nuestra labor, nosotros somos sustrajados. En mi caso fui robada de ambos retrovisores, los cuales estaban con seguridad, tenían uretanos, se encontraban en la mejor disposición para no ser robados y aún así cercano a la seguridad de nuestro parqueo, solamente permitidos para residentes médicos, el mismo fue robado en la noche del día de ayer. Todos aquí estamos en huelga ahora mismo, por el departamento de anestesia no habrá, obviamente en el día de hoy, labor, estamos en paro, soy la segunda residente ya en este caso afectada y queremos soluciones drásticas y queremos soluciones que realmente funcionen. De Otropeño y Traumatología del hospital Darío Contreras. En el día de hoy estamos utilizando lo que realmente tenemos de nacimiento, que es el derecho de la queja. Estamos viéndonos en unos meses donde nos encontramos huérfanos de ayuda en el hospital en cuanto a camillería, en cuanto a insumos en el hospital y algo que es de vital importancia, que es la seguridad de quienes elaboramos en este hospital. Desde hace una semana se han visto robos de baterías de vehículos a los residentes de este hospital, de los retrovisores. No tenemos seguridad en la emergencia, no tenemos seguridad en el quirófano. Los familiares de los pacientes pueden deambular libremente dentro de los quirófanos, no hay control de quienes entran o no a las emergencias. Nos hemos visto en ocasiones que los residentes han tenido que salir de la emergencia por conflictos que se generan. Y eso es por una grave falta de seguridad que nos ha robado. Lo que le pedimos al cuerpo médico directivo es que lejos de que nos prometan cosas y de que nos hablen de presupuestos, que realmente hagan lo que tienen que hacer, que protegen, porque mientras tanto no vamos a hacer nada. Y comerciantes dominicanos y haitianos catalogaron como un abuso de poder la destrucción de la mercancía dominicana por parte de los policías y militares haitianos en la frontera de Dajabón. El comerciante César Espinoso deploró el hecho realizado por la policía haitiana de incautar las mercancías procedentes de Dominicana. Que sean los haitianos a sus propios paisanos que le estén tumbando la mercancía. Y la comida, eso es un crimen. Eso llora delante de la presencia del señor, porque ellos le están buscando la comida a su familia y a sus hijos. Ellos no están haciendo nada malo, dijo el comerciante. Al igual que el dominicano, los haitianos repudiaron la prohibición hecha también por el gobierno haitiano y la implementación de multas a los comerciantes que adquieran sus productos. Cuando una mercancía viene del mercado informal, las autoridades de allá se la quitan a los haitianos y le ponen una multa de 50 mil. Para mí eso no es una solución, porque una persona ya que viene y compra en el mercado informal toma ese dinero a rédito o prestado para que ellos puedan sobrevivir. Entonces vienen y se la quitan y después le ponen una multa. Cuando hay gente aquí en Haití que para conseguir 50 mil golds también duran 20 años, imagínate para 500, expresó un comprador de nacionalidad haitiana. Asimismo, Jean-Paul Gatón dijo que visitaba el mercado informal porque su familia es pobre y se encuentran pasando hambre en el vecino país, por lo que no tuvo más solución que arriesgarse a ser apresado por la policía haitiana. Y miembros del SEDO adscritos al Ejército de la República Dominicana apresaron al conductor de una jipeta runner la noche de ayer miércoles con 19 nacionales haitianos en situación migratoria irregular en la provincia fronteriza de Dajabón. Los extranjeros eran seis mujeres, 11 hombres y dos niños, quienes fueron trasladados a la sede del décimo batallón de infantería para los fines correspondientes. No se identificó el conductor del vehículo. Según se informó, la jipeta de color blanca fue interceptada con sus tripulantes en el chequeo Laurel en Dajabón. El conductor trató sin éxito burlar la seguridad militar al pinchar los neumáticos del vehículo y posteriormente dejarlo abandonado para emprender la huida. Los extranjeros eran llevados a la ciudad de Santiago de los Caballeros, según una nota oficial que dieron a conocer los mandos militares. Y el Tribunal Judicial de Servicio de Santo Domingo Norte y Este dictó medidas de coerción a cuatro hombres imputados de pertenecer a una red dedicada a la exportación ilegal de armas de fuego de diferentes calibres procedentes de Estados Unidos hacia la República Dominicana. El tribunal dictó ocho meses de prisión preventiva a Engels José Castillo García y Braulio Alfredo Torres Ramos, mientras que a Roberto Reyes Alejo y Wilfredo Antonio Rodríguez Enríquez impuso garantía económica de 500 mil pesos, presentación también periódica e impedimento de salida del país. El expediente detalla que la red criminal también incursionó en la distribución, comercialización y venta de armas de fuegos ilegales, así como los accesorios de las mismas y municiones.